Estamos un poco jodidos con el resultado de ayer, pero a nuestro equipo siempre mentalmente está a seguir. Quedan muchos partidos y quedan muchos puntos y lo más importante es el siguiente partido. Va a ser un partido muy duro, es un campo muy difícil, pero en el momento sin afición y en este momento todo es posible y nos vamos a ir para ganar, claro, y vamos a ganar los tres puntos y ayuda mucho. Nosotros tenemos un buen vestiario y estamos seguros que vamos a ganar muchos puntos, se quedan muchos partidos y ojalá el pomer de tres puntos es domingo. El año pasado fue un partidazo a nuestra parte. Ganamos 3-1 ahí es muy difícil y metí dos goles en los últimos cinco minutos para ganar el partido. Eso fue un partidazo a nuestro partido. Sigue toda la actualidad del equipo a nuestro canal de YouTube. Suscríbete.